Hola, bienvenidos a este vídeo. Como todos ustedes saben, Microsoft ha discontinuado el programa de edición de texto WordPad. Por eso hace unas semanas hice un tutorial de cómo recuperarlo. Solo tenía una pega, que estaba en inglés. Hoy te lo traigo en español y mucho más fácil. Mira, tengo esta carpetita, luego os digo dónde la conseguí. La abro y ya solo hay que hacer doble clic de ratón sobre el archivo que acaba en .exe para abrir WordPad. Lo encontrará completamente funcional y en español. Pues se puede descargar completamente gratis WordPad desde mi blog. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Obtendréis un archivo zip. Tienen que hacer clic derecho sobre el mismo y usar la opción de extraer. Si os pide contraseña, será 123. Pues nada más por ahora. Comentarme si sigue funcionando en el día de la fecha si no es mucha molestia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos y soluciones. Un abrazo.